Transcom Worldwide, proveedor global de servicios en el área de contact center y experto en atención al cliente, anunció la apertura de su primer centro operacional en Colombia, escogiendo a Cali como sede de su compañía, considerándola una ciudad ideal para servicios tercerizados. Cali hasta ahora se está posicionando como atractiva para las empresas de servicios tercerizados. Eso es algo que empezó desde hace pocos años, ya que otras ciudades de Colombia ya están sobresaturadas con esto. Humanizales, por ejemplo, creó como 11.000 empleos en 5 años, a punta de call centers y servicios tercerizados. Y la idea es que Cali ahorita se está volviendo un polo atractivo para esto precisamente porque no hay tantas empresas y hay mucho recurso humano disponible. La llegada de la compañía a la capital Vallecaucana trae consigo la generación de más de 1.000 empleos. Estamos en la contratación de cerca de 200 personas en una primera fase. Hay una segunda fase que termina el primer trimestre del próximo año, en la que vamos a contratar cerca de 500 personas. Y una tercera fase que es finalizando el año 2014, que generará 1.500 empleos en la ciudad. Se espera que para inicios del 2014 la construcción esté completamente terminada y TWW Colombia pueda prestar plenamente sus servicios no solo para Colombia, sino para todo el continente.